Nunca desperdicies la oportunidad de cambiar, porque si de algo está hecha la vida, es de cambios. Todo lo que ves hoy es el cambio de algo pasado. De hecho, tú eres el cambio que tu familia esperó por mucho tiempo. Está en ti. Siempre ha sido tu decisión. Rompe tus barreras. Cambia. Tus pensamientos se vuelven palabras, que se vuelven acciones, que se vuelven realidad. Conviértete en tu propio cambio. VT. Mi mejor yo. 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 CC por Antarctica Films Argentina